Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, familia Poderosa. Soy su amigo, el mago Jonathan, y estoy aquí, por supuesto, porque hoy día celebramos, celebramos el talento, la alegría, la destreza y el desempeño de los niños, por supuesto, en los talleres de vacaciones útiles 2021 de Poderosa. El día de hoy vamos a ver a los niños, a los profesores y, sobre todo, por supuesto, contamos con la presencia de cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a iniciar este maravilloso evento con unas palabras de agradecimiento de José Elejalde, que es el gerente de Administración, Finanzas y Comercialización de Poderosa. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Después de dos meses de clases, ya terminan estas vacaciones útiles, vacaciones útiles diferentes a las de otros años, ya que esta vez ha tenido que ser virtual. Hemos tenido talleres para niños de 0 a 3 años, que seguramente los padres también los han disfrutado. Después hemos tenido talleres para niños de 4 a 11 años y talleres para adolescentes. Como les decía, esta vez ha sido virtual, pero yo le veo una ventaja a eso, porque hemos podido llegar a más hogares. Hemos llegado a casi todos los lugares del Perú donde tenemos familias, así que esa ha sido una parte muy bonita de esto. Yo les agradezco mucho a todos por la participación. Espero ver a muchos también el próximo año, ya que estos talleres van a continuar. Y nada, disfrutemos ahora de todo lo que los niños nos van a presentar y que este año 2021 traiga cosas muy buenas para todos los que compartimos esta familia empoderosa. Les envío de parte mía y de parte de toda la gerencia un gran abrazo y nuevamente agradecerles a todos por la participación y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por esas excelentes palabras de agradecimiento. Muy bien. Y bueno, como todos ustedes saben, los niños se han lucido. Estos talleres, claro que sí, les han servido y por supuesto han llegado a todos los rincones del Perú. Es así que gracias a la participación de los profesores se les va a entregar a cada uno de los niños un diploma. Un diploma de reconocimiento muy especial por su participación en cada uno de los talleres. Dichos diplomas van a llegar vía WhatsApp. Es decir, cada uno, ustedes ya saben, de los papis, de las mamis, están en un grupo de WhatsApp con cada uno de los profesores. Y estos profesores les van a hacer llegar un link de donde ustedes van a poder descargar el diploma o el certificado de participación en estos grandiosos talleres. Así que ya saben, estén atentos. Eso va a pasar el día de hoy por la tarde. Y bueno, damas y caballeros, estamos aquí todos listos. ¿Por qué? Porque aparte, aparte de ello, hay algunos niños que se han destacado. Ah, claro que sí. Cada uno de los talleres ha tenido algunos niños y niñas que han destacado. Ya sea por su destreza, por su talento, por su asistencia y por su alegría. Así que el día de hoy también los vamos a conocer. Y bueno, en este momento para comenzar, voy a chacar mi pañuelo. Claro que sí, porque vamos a comenzar, por supuesto, con la clase del grandioso y campeón, ¿no? El profesor Coqui Beteta, si es con nuestro taller de marinera norteña y danzas peruanas, ¿no? Que ustedes saben que desarrolla la experiencia del movimiento, la expresión corporal acerca a los niños, a la cultura de una manera pues muy vivencial y también a las costumbres de nuestro Perú. Así que, ¿qué tal si vamos a ver lo que nos han preparado los niños con esa linda marinera? ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí han estado, por supuesto, los pequeños bailando esta marinera tan, tan hermosa. Y por supuesto que a todos nos gusta. Y bueno, ahora, ¿por qué estoy así yo tan colorido? ¿Por qué? Porque nos toca ver, por supuesto, el carnaval. ¡Este carnaval, vámonos a bailar! ¡Viva el carnaval, y de acuchumbaya! ¡Este carnaval, vámonos a bailar! ¡Viva el carnaval, y de acuchumbaya! ¡Este carnaval, vámonos a bailar! ¡Viva el carnaval, y de acuchumbaya! Gracias, gracias al profesor y campeón, por supuesto, Coqui, por haber preparado a cada uno de estos pequeñines. Y bueno, y ahora sí, vamos a ver a algunos niños que han destacado en la danza. Así es, son unos niños muy especiales y muy talentosos. Y ellos son. Marinera norteña y danzas peruanas. Paolo Villanueva Medrano. Giaquis Pemedrano. Luciano Odalis Vaca. Muy bien, muy bien. Y ellos son los niños que, por supuesto, han destacado en este hermoso taller. Y bueno, ahora sí, ha llegado un momento muy, muy, muy especial. Porque les vamos a presentar el segundo taller. Este taller se llama Estimulación Temprana Musical. A cargo de la fantástica Mi Rosy. Por supuesto, en donde con objetos sencillos. Así se ha trabajado el ritmo. El ritmo con todos los pequeñines de uno hasta los tres años. Aunque también me cuentan que hubo niños un poco más grandes que querían también ver a Mi Rosy. Se han trabajado las características del sonido, del ritmo, del silencio. Por supuesto, con las canciones de Mi Rosy. ¿Y para qué? Para estimular la creatividad, la motricidad fina, el lenguaje, la atención y la concentración. Aparte de ello, pues, pasar un momento divertido en casa junto con la mami o con el papi. Entonces, muy bien. Y ahora sí, vamos a ver ese lindo video que nos ha preparado Mi Rosy. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Hola, hola a todos, ahora vamos a cantar con mis Rosy. Ahora vamos a cantar. Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Hola, hola, hola a todos, ahora vamos a cantar con mis Rosy. Ahora vamos a cantar. Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve sus orejas llamando a su mamita. Y su mamá le dice, ¡Pórtate bien, Trompita! Si no te voy a dar, ¡Juntas estás en la colita! Yo tengo un elefante que se llama Trompita, que mueve sus orejas llamando a su mamita. Y su mamá le dice, ¡Pórtate bien, Trompita! Si no te voy a dar, ¡Juntas estás en la colita! ¡Muy bien, muy bien! Y ahí estaba la fantástica Mi Rosy, por supuesto, con todos los pequeñines que han aprendido mucho, mucho de ella. Pero, por supuesto, hay algunos pequeñines que han destacado en ese taller. Y son los siguientes. Estimulación Temprana Musical Iván Marcos Valareso Dana Díaz Silva Noelia Cruz Ordóñez Muy bien, muy bien. Entonces, ahí estaban todos los niños que han destacado en este bonito taller a cargo de Mi Rosy, por supuesto. Y bueno, ahora sí, ¡Vamos, vamos, vamos con lo que sigue! Bueno, vamos con nuestro taller a cargo de Mi Miriam, de El Control de Emociones. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, tuvo, claro que sí, la finalidad de que los niños aprendan a expresar y a controlar sus emociones, como la alegría, la frustración, el enojo, la felicidad. Claro que sí, a través de historias, actividades, dibujos y muchas cosas más, por supuesto, a cargo de la experta Miss Miriam. Así es, y bueno, ¿y todo esto para qué? Para fortalecer el autoestima de los niños y mejorar su comportamiento en casa. Entonces, ahora sí, vamos a ver un video que nos ha preparado Miss Miriam sobre el taller de control de emociones. Miss Miriam Miss Miriam ¡Suscríbete! 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 Este pequeño video es para contarles cómo nos fue en el taller de control de emociones a cargo de la profesora Miriam. Jordano, ¿qué es lo que más te gustó? ¡Cuéntanos! Me gustó! cura por tres pedazos ¿Qué más? Y también hace bolitas de papel ¿Ya? Y también me gustó ganar por aquí ¿Qué emociones había? Listeza menos alegría Enojado Enojado ¿Y tú cómo siempre estás? ¡Feliz! 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 ¿Y te gustó decorar tu cuarto también? ¿Qué decoramos tu cuarto? ¿El rincón de? De la calma Entonces te encantó el taller de emociones Me encantó Un abrazo para tu Miss Miriam Un abrazo para tu Miss Miriam ¡Abrazo Miss Miriam! Muy bien Gracias por compartir Hola Soy Máximo Montalvo 20 millas Tengo 11 años Y participé en el taller de emociones a cargo de la Miss Miriam Sentí mucha curiosidad al empezar el taller donde aprendí diversas emociones del ser humano Por ejemplo la alegría el enojo la tristeza el asco entre otras En lo personal me identifico alegre aunque algunas veces pude sentirme enojado Lo que más me gustó del taller fue conocer a otros niños y saber que ellos también experimentan diversas emociones Si debo rescatar algo para aplicarlo a mi vida es si te ocurre algo malo debes aprender de ese error Ninguna emoción es mala Lo único malo es no saber cómo afrontarlo Gracias a todo lo que hicieron este taller es lo que más es importante si es lo que más lo que más es lo que más es lo que más ¡Suscríbete al canal! Luego le vamos a pedir a Miss Miriam que nos dé algunos tips para controlar nuestras emociones y para armar nuestro rincón de la calma en nuestra casa, también para los adultos. Muy bien, y ahora sí, bueno, en este lindo taller, por supuesto, también han destacado a algunos niños, y ellos son. Control de emociones. Luciana Arce, Josué Medina. Gia Quispe, Fátima Medina. Máximo Montalvo, Matías Cruz Ordóñez. Muy bien, muy bien, entonces ahí estaban los niños que han destacado en este grandioso taller de control de emociones. Y bueno, ya ahora sí, vamos a continuar con esta ceremonia de clausura 2021, claro que sí, de los talleres de vacaciones útiles de Poderosa. Y ahora sí les quiero hablar de una institución muy importante que hace 60 años, pues, viene promoviendo la educación integral del ser humano. Y les estoy hablando de la Organización Internacional Nueva Acrópolis. Así es, y que en este ciclo ha brindado distintos cursos como concentración y memoria, matemáticas divertidas, oratoria y teatro. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un video que han preparado los niños del curso de oratoria y de teatro. Así es, unos pequeñines y unos más grandecitos. Ahí van a ver cómo ustedes, bueno, cómo ellos juegan con las manos, juegan con su cuerpo, con la voz, pierden la timidez. Y bueno, son ellos mismos. Entonces, vamos a ver ahora el video. Hola, mi nombre es Sara, soy la profesora de oratoria y teatro de este grupo tan bonito que hoy se va a presentar. Hola, buenos días. Soy Valentina Estefanio Fallea Ordoñez. Tengo 7 años y estoy encantada de ser la oratoria de este show. Hola, mi nombre es Rommel Augusto Meléndez Ibáñez y estoy muy agradecido de estar en este grupo porque mi profesora es muy carismática y buena. Hola, soy Gía, tengo 6 años. Estoy muy feliz que hicieron este taller de oratoria. Gracias. Buenos días. Mi hombre es Milayo. Yo tengo 4 años. Mi curso, mi grupo, está hecho en la matemática, pero en este grupo ya está. Muy bien, este es el grupo de oratoria y teatro que se ha presentado porque hoy vamos a presentar también nuestras títeres de mano con un show en el twist de los ratones. Cinco ratoncitos vi bailando bien el twist. Cinco ratoncitos vi bailando bien el twist. Vino un gato negro. Fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Tres ratoncitos vi bailando bien el twist. Tres ratoncitos vi bailando bien el twist. Vino un gato negro. Fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Un gato negro. Fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Un gato negro. Fijo lo miró y a este ratoncito. Un gato negro. Fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Un gato negro. Fijo lo miró y a este ratoncito se lo llevó. Buenos días, padres de familia. Hoy vamos a presentar unos números del curso Oratorio y Teatro número 2, de lo que hemos aprendido. Es cierto, María Carmen, hemos aprendido algunas técnicas de Oratorio y Teatro, pero sobre todo a enfrentar el miedo. Sin más preámbulos, presentamos como primer número prácticas con poemas. Hola a todos, bienvenidos a este circo divertido. Prestadme mucha atención, que ya va a empezar la función. Soy el mago alejo, saco palomas y conejos. Todos os dirán, eso nadie lo puede lograr. A mí me llaman la payasita chistita, la payasa que entiende a la risa. Tengo tan grandes mis zapatos que me trofieso paso a paso. Yo soy la payasita lisa, provoco ataques de risa. De tanto reírte conmigo, te mojarás los calzoncillos. Yo me llamo Necanor, soy un bravo lomador. A mi lado un león fiero, que parece un manso cordero. Yo soy la elefanta rosa, bailé y canto cualquier cosa. Muevo la trompa de copas y no me canso jamás. Hola, soy un niño alquilibrista, la mejor que hay a la pista. Con mi sombrilla roja, ando hábilmente a las cuerdas rojas. Hola, soy un niño alquilibrista, la mejor que hay alquilibrista. Yo soy el mono monelete y lo paso de rechumbete. El público ríe y ríe cada día cuando se fijan mis monerías. Y de esta manera genial, hemos llegado al final. ¡La canción ha terminado! ¡Aplaudid si les ha gustado! Todo está listo para la fiesta, dentro de poco la emoción va a comenzar. Había en un bosque un ave, de profesión carpintera. Su agudo pico era llave, maestra de la madera. Picaba aunque hiciera frío, y a pesar de estar cansada, Si terminaba, tendría su nido en la madrugada. Persevera, persevera, para no dormir afuera. Cerca del bosque, una liebre cavaba su madriguera, Con hierba hacia el pesebre, mientras quitaba la tierra. Cavaba, aunque hiciera frío, y a pesar de estar cansada, Si terminaba, tendría su nido en la madrugada. Persevera, persevera, para no dormir afuera. Una semilla durmiente, soñaba en su larga espera, Con flores resplandecientes. La nieve, era su nevera, soñaba ante tanto frío. Y a pesar de estar helada, si resistía, sería la flor de la madrugada. Persevera, persevera, que ya llega la primavera. A continuación, queridos padres, les mostraremos nuestra comedia, La Traviata. La Traviata 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 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Andrea Guisado, Ariadna Incio, Leonel Romani Muy bien chicos, muchas gracias Y ahora sí, vamos a ver a los niños que han destacado en el taller de edición de foto y video Edi Flores, Yaelita Martínez, Matías Jave Rocío del Pilar, Diana Taya, Paola García Muy bien, muy bien chicos, y ahora sí, vamos a ver, let's see Ah, claro que sí, vamos con el taller de inglés Inglés para niños Los niños destacados son Lucas Villanueva, Luciana Baca, Cristel Pauta Inglés para jóvenes Edith Reyes, Valentina Urquiaga, Sandra García Muy bien chicos, gracias, lo máximo Y ahora sí, vamos a ver a los niños que se han destacado en aprender Word, Excel, PowerPoint Que son herramientas que son herramientas muy importantes para los estudios y también para el ámbito profesional Ofimática Damaris Guashel, Valeria Silva, Juan Diego Quispe Ofimática para jóvenes Nancy Reyes, Jennifer Guashel, Roger Gutiérrez Eso, muchas gracias chicos Y ellos son los niños que se han destacado Por supuesto, en estos talleres tecnológicos Por supuesto, de Cenati Ahora, les quiero mostrar algo que seguramente les va a gustar Porque este taller tiene que ver con lo que voy a hacer Presten atención ¡Gracias! 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 a mi cargo. Y es que los niños están en casa, ustedes saben, para alegrarnos la vida. Ellos nos sorprenden, nos alegran, nos animan, pero también los niños nos enseñan mucho. Es así que Poderosa les ha preparado este taller muy especial, muy especial para ellos, con actos de magia que ellos pueden hacer en casa, con trucos con burbujas y también con unos bailes de TikTok muy, muy buenos que están, por supuesto, de moda. Así es. Y bueno, ¿qué hemos trabajado? Hemos trabajado la creatividad, las destrezas, las destrezas manuales, el talento, claro que sí, el hacer que los niños se suelten, que pierdan la dividez y que, por supuesto, eleven su autoestima porque los niños han aprendido algo que no todos los niños saben, claro que sí. ¿Por qué? Porque es el arte, el arte de la magia. Y bueno, estoy muy orgulloso de forma personal de cada uno de los niños que han asistido. Y sobre todo, le quiero dar las gracias a los papis. Yo he visto a algunos papis cortando su cartulina, pegando con su goma, con su cinta, junto con los niños, claro que sí. Y bueno, no solamente también a los papis, sino también a los mamis, a las mamis, a los tíos, los abuelitos y también he visto por ahí un par de abuelitas haciendo la magia pues, este, con ellos. Hasta a algunas mamis que también se han unido a los bailes de TikTok, por supuesto. Pero bueno, vamos a ver ahora un video resumen de este gran taller que ha tenido muchas clases y hemos aprendido mucho. Y estoy seguro que le sacará una gran sonrisa. ¡Gracias! 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 Es un poco de magia. Me encantan las burbujas. Este mago Jonathan, le quiero mucho. Lo máximo, chicos. Yo también los quiero a cada uno de ustedes. Y por supuesto, les mando un gran abrazo y un gran beso. No solamente de parte mía, sino también de parte de todo el equipo de profesores de cada uno de los talleres. Por supuesto, de Mauro, de Koki, de Miriam, de Elizabeth. Claro que sí, y de Mirrosi, por supuesto. Y bueno, ya ahora sí, damas y caballeros, niños y niñas. La verdad es que a mí me hubiese gustado darle premio a todo porque todo lo han hecho súper bien. Pero hay algunos niños que se han destacado, ya sea por su alegría, por su entusiasmo o por su constante asistencia a el taller de magia, burbujas y TikTok. Y los destacados son los siguientes. Taller de magia, burbujas y TikTok. Matías Cruz Ordóñez. Tiziana Rabina Alvareda. Coray Magispe Atoche. Lo máximo, chicos. Muy bien, muy bien. Pero por supuesto, como ya les había mencionado, todos los niños se han destacado en todos los talleres. Porque así se hayan conectado a un par de clases. De todas maneras, han estado con nosotros. Pero por supuesto, hay niños que se han conectado a cada clase. Y eso me parece muy, muy bonito. Pero bueno, ahora sí ya estamos llegando casi, casi al final. Pero no se desconecten, porque hay una sorpresa para todos al final. Vamos a escuchar ahora algunas palabritas. Por supuesto, porque los papis, los papis de Poderosa también quieren hablar. También quieren decirnos lo que sienten y piensan sobre estos hermosos y lindos talleres que ha preparado Poderosa para todos ustedes. En este 2021, en donde, como ya saben, ha sido online, ¿verdad? Y ha llegado a todos los rincones de nuestro país. Y bueno, y ahora sí, vamos con la señora Marianela López. A ver, mami, alce la manito para verla por ahí, por favor. A ver, vamos a ver, ¿en dónde está la mami? ¿En dónde está la señora López? A ver si enciende la camarita. Ahí está, muy bien. Vamos a reactivar el audio y vamos a destacar la hora. Muy bien, adelante. Bueno, ante todo, buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a la empresa, a Poderosa y al Departamento de Recursos Humanos, quienes nos han dado la oportunidad de tener unas vacaciones útiles, aunque distintas a otros años, pero igual de divertidas y productivas. También agradecerles a los profesores por haber tenido la paciencia con nuestros hijos. Ya que en estos tiempos de pandemia sabemos que todo es más estresante para ellos. Ellos son los más afectados. Y la verdad que en estos dos últimos meses mi hijo ha estado, se ha divertido mucho y la verdad que ha sido muy productivo para él. Agradezco nuevamente a Poderosa, al Departamento de Recursos Humanos, a la señora Rosemary y a todas las señoritas quienes trabajan con ellos, al señor José Lejalde, al señor Luisa Mora y a todos en general. Muchas gracias. La verdad que ha sido muy bonito. Y hemos tenido la oportunidad de acompañarlos también, no en cada clase. Muchas gracias nuevamente a todos. Muy bien, gracias, gracias, mami. Lo máximo, lo máximo. Un gran beso, por supuesto, para ti, mami. Un gran abrazo para toda la familia. Muy bien, pero ahora sí, vamos a escuchar a un papi. A un papi, por supuesto. Vamos a escuchar al señor Denis Marcos. A ver, señor Denis, por favor, alce la manito para colocarle aquí en la toma. Muy bien, ahí está el señor Denis, ahí le estoy solicitando que active su micrófono. A ver, ya está. Activamos el micrófono, muy bien. Gracias. Ahora sí, vamos. Hola, buenos días con todos los presentes. Sí, quiero agradecer, felicitar a Compañía Minera Poderosa como padre de familia por el haber hecho realidad estos talleres de 2021 de vacaciones útiles. Agradecer al ingeniero Marcelo Santillana, gerente general, al señor José Alejandre como gerente de Administración y Finanzas. Agradecer al señor Luis Zamora como superintendente de Recursos Humanos. También a todos los profesores que han hecho realidad estos talleres. Agradecer también porque nuestros hijos han podido aprender, sacarle provecho a estas, a pesar de la pandemia y la situación en la que estamos viviendo, estas talleres les han permitido que se hayan podido fortalecer un poco más sus aprendizajes y ha sido útil, ¿no? Esperemos que realmente estos talleres se puedan volver a repetir el próximo año y estaríamos muy agradecidos tanto a nuestros hijos, hijas o adolescentes que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Jonathan, también por tu participación. Eso es todo. Gracias a todos. Gracias, gracias, papi. Muy bien. Así que se repita todos los años hasta el 2100. Muy bien. Listo, papi. Gracias. Y ahora sí, bueno, vamos a escuchar algunas palabritas de agradecimiento y también ella nos tiene una sorpresa muy especial para todos. Y les estoy hablando de la señora Rosemary Hill, asistente de Poderosa. A ver, vamos, Rosemary. Gracias, Jonathan. Bueno, muy buenos días a todos y agradecerles a los papás, agradecerles a los niños también por estar día a día en sus cursos, en sus talleres, aprendiendo, dando todo de sí. Son las muestras que ahora hemos visto y están muy buenas, muy bonitas. Y a nosotros nos llena de mucho entusiasmo y también de mucha gratificación en que ustedes han podido aprovechar. Agradecemos, sí, a gerencia de Compañía Minera Poderosa, señor Alejaldes, señor Luisa Mora, señorita Jimena, solo Uren también, que nos han dado esta oportunidad de presentar estos programas. Y esperemos, como hemos escuchado a los padres de familia, de continuar con esto, porque es algo muy importante para los niños, sobre todo. Hemos visto muy buenos resultados. Hemos visto esas ganas que han tenido de taller en taller, que hemos ido viendo en el transcurso de estos dos meses. Y a los niños que han sido reconocidos en los videos, ya les haremos llegar un presente en la próxima semana. De nuestra parte del equipo de Bienestar Social, los agradecemos mucho a todos los participantes. Y, bueno, y nada, solamente ya nos veremos en el próximo año. Y, no sé, de repente, algunas palabras, señor Alejaldes, para cerrar ya todo el evento. Por placer. Bueno, no, simplemente decirles que he disfrutado todos los videítos, he estado mirando. Espero que todos se hayan divertido mucho, o sea, que parece que sí, y que hayan aprendido bastante también. Y un abrazo a todos los papás y a los chicos. Muchísimas gracias por su participación. Como dice Rosmery, nos vemos el próximo año. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a todos ustedes por haberse conectado. Gracias, familia poderosa. Les mando un gran beso y un gran abrazo de su amigo, el mago Jonathan, y, por supuesto, de todos los directivos de Poderosa. Y, bueno, nos despedimos. Hasta una próxima vez. Ya saben, niños, hagan caso a su mami y a su papi, que ellos son sus mejores amigos. Ellos les dan los mejores consejos y siempre, siempre van a estar para y con ustedes. Yo soy su amigo, el mago Jonathan. Muy buenos días. Hasta una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 ¡Gracias!